Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Educar para una sociedad igualitaria, a partir de la equidad, fue el llamado del CENTE en voz de su secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En el CENTE tenemos una ardua y trascendental tarea, educar para que nadie permanezca indiferente ante la violencia contra las niñas, las jóvenes y las mujeres. A través de una videoconferencia, el dirigente nacional del CENTE reconoció al Magisterio, integrado principalmente por mujeres, por su contribución durante la pandemia para sostener la esperanza de un futuro más promisorio, al estar llamados a hacer agentes de cambio para tener una vida de mayor igualdad y derechos plenos para las mujeres. En el contexto, expresó que el sindicalismo es un poderoso instrumento para conquistar las condiciones de igualdad sustantiva, para reducir las brechas salariales y de ascenso laboral, profesional y sindical, lo que se plantea con propuestas firmes en el pliego nacional de demandas con la transversalidad de la perspectiva de género. El líder nacional del Magisterio refrendó el acuerdo firmado hace un año por el sindicato, Nuestro compromiso es de 10, con el que se promueve la igualdad, la perspectiva de género y la promoción del liderazgo de las mujeres. Se rechaza todo tipo de violencia y se lucha por una educación que forme y consolide una sociedad igualitaria. En el webinar, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher Camarena, ofreció la conferencia Avances y Agenda Legislativa a Favor de las Mujeres y Niñas, quien destacó que el papel de ser maestra es vital para crear una patria igualitaria, de justicia, derechos y digna de pensamientos progresistas. Durante la reunión se activó el micrositio centeigualitario, cente.org.mx, diagonal, cente-medio-igualitario, diagonal, donde se podrá consultar información del cumplimiento de los compromisos de género, legislación y programas sociales para mujeres, entre otros temas vinculados a la igualdad. Edna Jaramillo, Centenoticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Centenoticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.